Hola, mi nombre es Alisa Araya, soy integrante de la Escuela Popular Bernardo Yefi y nos encontramos en la finalización del Taller de Dirigencia Social, el cual se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Durante estas cuatro sesiones pudimos compartir con diferentes organizaciones, como nos fue el Comité de Vivienda, el Comité de Seguridad, la Agrupación de Familiares Mujeres Fiscadores y con la filial 14A Anileu. Durante estas sesiones pudimos compartir las diferentes experiencias y las problemáticas que aquejan a nuestro territorio, a los diferentes sectores, donde también nos sirvió para poder aprender y reflexionar sobre las problemáticas que nos aquejan en la actualidad. La finalidad del taller era principalmente resaltar el rol y la importancia de las mujeres dentro de las organizaciones y cómo a través de ellas podemos ir aprendiendo a ser dirigentes sociales. A su vez también esperamos que este sea uno de los primeros talleres que llevemos durante todo el año para poder seguir generando estos vínculos con diferentes sectores. Con organización y solidaridad construimos comunidad arriba del año que lucha. Bueno, yo voy a buscar La Palma, solicitarle a la filial 14A Anileu, experiencia social, o sea, con la Escuela Popular, con Arroyef y con el taller, fue muy buena, aprendí varias cosas, lo que es más tolerancia con la gente, saber cómo llevar un problema, también aprendí que la mujer no solamente es dueña de casa, también puede ser dirigente, el empoderamiento de no ser las mujeres, danza en la voz, que no solamente este mundo machista tenemos que darnos a conocer con mujeres, que le demos a saber a los hombres que no solamente ellos pueden ser jefes, pueden ser presidentes, pueden ser secretarios, empresaderos y todo tipo de cosas que normalmente se ligan que siempre son los hombres. Y eso. La idea de hacer este tipo de talleres era con una parte, como dijimos, nutrirnos mutuamente, poder significar el rol del dirigente social y de la dirigente social en particular, poder también fortalecer lo que es su rol como mujer dentro del desafío, que es el doble desafío, ser dirigente social, además es mujer, es un mundo que es fundamentalmente machista y que muchas veces no les permite a ustedes como mujeres salir adelante o plantearse como dirigentes sociales. Y dejar en claro también que la idea es que este no sea como que nos vemos solamente en un taller y luego nos vemos más, la idea es que sigamos trabajando en conjunto. La idea de este taller es que sea una invitación a trabajar en conjunto, a que podamos generar más proyectos. La Escuela Comunista Bernardo Yefi nos hace este taller solamente para llenar, no sé, para hacer un videíto, para regar unos diplomas. Nosotros en realidad hacemos este taller porque tenemos interés en poder seguir haciendo trabajo en conjunto. Y que en realidad la labor que ustedes hacen como dirigentes se vea fortalecida y también nosotros como organización poder vernos también fortalecidos y en conjunto fortalecer nuestras comunidades.